¿Qué van a verla? Miren cómo... por centímetros. Y ella se dio cuenta y salió a tiempo, pero todos sus productos se echaron a perder. Según la información que se tiene, aparentemente la camioneta estaba al mando de un menor de edad, quien luego del hecho se dio a la fuga, ni siquiera se bajó a preguntarle a la señora si necesitaba algo, si le pasó algo. Gente imprudente, inconsciente. Mira la moto también, Rolando. Que por poco también, ¿eh? Porque él pierde el control, hace una maniobra indebida, no sabemos a causa de qué, si estaba bajo los efectos del alcohol. Uno quizás saca esta conclusión debido a que lo primero que hizo se fue... Yo creo que por la chapa también del vehículo van a poder identificar a la persona que conduce, porque cuando retrocede, da para ver un poco la chapa. Fíjate ahí la señora cómo empieza, ya algo se da cuenta de ella, y fíjate cómo corre, porque le pudo llevar a ella también. Sí, sin dudas. Según el reporte que se tiene, de hecho que igual esto vamos a actualizarlo, supuestamente se pudo localizar con las personas responsables para compensar el daño de la trabajadora. Espero que así haya sido, ¿no? En el caso de que fue un menor, obviamente los padres deberán exponerse también a medidas, entiendo. De todas formas la fiscalía actúa de oficio en estos casos, Rolando. No se presentó ninguna denuncia, no se llegó a presentar, eso es al menos lo que nos dijeron en la comisaría de la zona, pero... Se puede dar esa situación, ¿no? Exactamente, quedó registrado allí, solamente daños materiales, por lo menos le hubiese repuesto su canasta de chipa, o el valor de su canasta de chipa, porque le echó a perder todo el sacrificio que a esa señora tanto le cuesta para poder hacer su domingo, por algo estaba trabajando un domingo a tempranas horas. Reiteramos, esto ocurrió en Salado Limpio. ¡Gracias!